Dentro de una de las joyas naturales del estado de Madhya Pradesh, en el centro de India, con vista a la exuberante vegetación del Parque Nacional de Kana, es posible sumergirse en la aventura de un verdadero safari, en el que los animales en libertad sorprenden con impactante belleza. A la orilla del río Banjar, y diseñado al estilo de safaris africanos, se encuentra un oasis de paz, el Banjar Tola Tented Camp. Desde su ubicación dentro de un bosque de árboles y bambú, se contempla a los animales bebiendo y descansando a la orilla del río. El clima de la selva y sus colores muestran una India que es etérea y eterna, cubierta con un techo de infinitas estrellas. La experiencia incluye animales de distintas especies, que deambulan en libertad como jabalís, hienas, leopardos y pangolines, además del majestuoso tigre. En 1973 inició el proyecto Tigre en Kana, una de las nueve reservas seleccionadas para el proyecto y conocida como una de las mejores reservas de tigres en toda la India. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.